Muy buenas noches, Javarim y Javarot. Bienvenidos a nuestro estudio ya dos días antes, dos días antes de Rosh Hashanah. Hoy es Kaf Jet Be'elul Yom Hamishí. A pesar de que hoy estamos el miércoles, aquí 13, pero ya estamos en el futuro. Ya estamos en el quinto día, 28 de Elul. Tav Shin Pei Gimel está llegando a su fin, 5,783, dando paso este Shabbat, este domingo también, a Rosh Hashanah, el comienzo de un año. Tav Shin Pei Dalet, 5,784, que venga para todos con Berajá, con apertura de conciencias, de puertas, de todas las puertas, de todo lo bueno, de todas las Berajot. Y hoy vamos a entrar, nos habíamos desviado un poquito, habíamos llegado a Jilel y Shammai, que habían recibido de sus maestros, Shemayá y Aftalión, que habían recibido de sus maestros, hasta Moshe Rabbeinu. Y nos habíamos dedicado a las máximas de la casa de Jilel y sus descendientes, los que van a ser los Nesim, muy importantes, el más importante de ellos, tal vez, Rabi Uda Nasir, Rabbeinu Akadosh, quien compila la Mishná y permite el desarrollo de la próxima etapa de pensamiento judío después de la Biblia, que es la Torah Shebealpe, como libro, que es la Mishná y su expansión en los Talmudín. Rabi Yohanan Ben Zakai Kibel Mi Hilel U Mi Shammai Rabi Yohanan Ben Zakai recibió la tradición oral de Hilel y de Shammai, y recordemos que habíamos llegado a un punto, de la discusión justo antes de la destrucción del templo, tristemente, donde el pueblo de Israel estaba dividido en toda una serie de, llamémoslos, partidos. Estaban el partido de los saduceos, el partido de los esenios, el partido de los fariseos, y dentro de los fariseos, los alumnos de Hilel y de Shammai tenían una relación muy tensa. Y aquí tenemos a Rabi Yohanan Ben Zakai, que recibe de ambos. Muy importante. Hasta ahora hemos recibido, íbamos una línea, una línea, en parejas, en parejas, en parejas, y es Rabi Yohanan Ben Zakai el que logra recibir de estas dos parejas, de esta pareja de sabios, de Hilel y de Shammai, y comenzar ya a abrir el árbol de la Torah oral a muchos más jajamín. Él solía decir, Muy importante, muy importante también, si yo he aprendido, no solo Torah, cualquier cosa, yo estoy en obligación de enseñarlo. Solo así perpetuamos las memorias, solo así perpetuamos el sentido de nuestra vida, es a través de la transmisión de conocimiento. Y ya vamos a ver que Rabi Yohanan Ben Zakai es un ejemplo de ello. Él tuvo cinco estudiantes. Rabi Eliezer Ben Jircano, Rabi Oshoa Ben Hanania, Rabi Yose HaKohen, Rabi Shimon Ben Etanel, y Rabi Elazar Ben Arah. Cinco estudiantes, vamos a aprender de todos ellos por separado. Él solía enumerar sus elogios diciendo, Miren, la humildad de Rabi Yohanan Ben Zakai, la mayoría de los rabinos te da dos, tres maximitas, una sola. Si estudias mucha Torah, cuida el orgullo. Y esto es cierto tanto dentro de la comunidad judía establecida, como dentro de las periferias, de las periferias donde a veces habitamos. Que cualquier ventaja que adquirimos, que cualquier, cierto, el que tiene papeles le hace la vida más difícil al que no los tiene. El que pudo estudiar en Yeshiva un año, un mes, un fin de semana. Ah, yo estudié en Yeshiva. El punto es sacarnos a todos adelante. A todos. Todos estamos sacándonos adelante. Miren cómo elogia a sus alumnos. Dijo, Rabi Elazar Ben Jircanos, Rabi Elazar Ben Jircanos, Bor Sud She'enome Abetipa. Es una cisterna recubierta de cemento que no pierde ni una sola gota. Es una memoria. Es una persona que puede mantener cantidad increíble de información. Rabi Elazar Ben Jircanos, Feliz la madre de tal hijo. Rabi Elazar Ben Jircanos va a ser uno de los grandes sabios de la próxima generación. Y una persona que siempre estaba peleando por los derechos de los demás. Es una persona buena, justa, honorable, feliz la madre de este hijo. Rabi Elazar Ben Jircanos, Hasid, es piadoso. Este es uno de los estudiantes que le gustaba más el misticismo. ¿Cierto? Esta senda de los esenios, de irse a las cavernas a estudiar Torah separados del mundo. Ha habido siempre esa, siempre ha existido ese fenómeno. Nunca se ha vuelto mainstream. Y tal vez, eso es algo bueno. Rabi Shibón Ben Netanel es temeroso del error. Ir Ejet. Que son cualidades morales. Este es piadoso. Este es una persona cuidadosa en su observancia. Este tiene una gran memoria. Rabi Elazar Ben Arah. Mayan Hamid Gaber. Es un manantial que fluye con constancia. Pónganle cuidado a este Rabi Elazar Ben Arah. Aquellas personas que hayan estudiado un poquito, se darán cuenta que no es un rabino que hayamos oído mencionar mucho. Y aquí queda muy bien librado. Él solía decir, Suponemos que este es Rabi Yochanan Ben Zakai. Si todos los sabios de Israel se pusiesen en un platillo de una balanza, y Eliezer Ben Jircanos en el otro, inclinaría la balanza a su favor. Este es el dictamen del maestro. ¿Cuál es el alumno más aventajado? Eliezer Ben Jircanos. De cierto modo, y Eliezer Ben Jircanos que representa, él es la cisterna que no pierde gota. La persona que se acuerda de todo. La memoria colectiva. Abba Shaul le atribuye otra versión. Esto es lo fabuloso de la Mishnah. La Mishnah es un canon que tiene diversidad. Es decir, preservamos diversidad de opiniones. No solo la opinión que acabamos siguiendo, sino opiniones diferentes, e incluso versiones diferentes de una misma historia. ¿Por qué? Porque la Mishnah, es decir, el judaísmo rabínico, es un judaísmo colectivo, a partir del trabajo de Rabí O'Hanam Ben Zaccay. Si todos los sabios de Israel, incluyendo a Eliezer Ben Jircanos, se pusiesen en el platillo de una balanza, y el Azar Ben Arag en el otro, este último inclinaría la balanza a su favor. Aquí tenemos otro veredicto de cuál es el sabio más aventajado, cuál es el discípulo preferido. Y aquí el discípulo preferido, de acuerdo a Abba Shaul, es el Azar Ben Arag. ¿Por qué? Porque el Azar Ben Arag es Mayan Hamid Gaber. Es el manantial que fluye, es la creatividad, es la capacidad de reorganizar la tradición, que es representada aquí por la cisterna, por el pozo que guarda todo el agua que hemos recogido. Esa es una forma de guardar agua, pero otra forma en el que el agua se presenta, y la Torah siempre se compara con el agua, es el manantial efervescente. Hay posibilidades de innovación en la Torah. ¿Cuál es preferible? Aquí tenemos dos versiones de la historia. Una que nos dice, es preferible preservar, y otra que nos dice, es preferible innovar. Y para entender lo importante que es este trabajo, el trabajo que hizo Yohanan Ben Zakai, quiero mostrarles otra vez la línea esta del tiempo. Rabán Yohanan Ben Zakai, la tradición le atribuye que vivió 120 años, Josefo ciertamente tuvo una vida bastante larga, y es la cadena que conduce de la generación de Hilel y Shamay, que son las últimas dos parejas que reciben la Torah oral de esta cadena que va hasta Moshe Rabbeinu. Pero Hilel y Shamay se dividen en partidos, es decir, fracturan el movimiento farisaico. Y Rabán Yohanan Ben Zakai es no solo un puente entre estos dos movimientos, sino que es el puente que permite cruzar el desafío mayor que es la destrucción del templo. La destrucción del templo está, es decir, deberíamos marcarla, pero está aquí, está hacia el final de la vida de Rabán Yohanan Ben Zakai. Tenemos la historia en Masejet Gitín del Talmud de Babilonia. Si quieren ir a verla, está en los cañonazos talmódicos. Eso es Gitín 650 y algo. Es una de las subyotas de Gitín, de divorcios. Es más, luego pongo, en el cuchuflí pongo vínculo para la clase. Y es que Rabán Yohanan Ben Zakai escapa de Yerushalayim cuando Yerushalayim ya está sitiada. Y escapa metiéndose en un ataúd. La ciudad estaba dividida, los partidos estaban quemando la comida, estaban forzando la ciudad a combatir, no a tratar de aguantar el sitio. Rabán Yohanan Ben Zakai dice, esto es suicidio colectivo. Se mete en un ataúd, sus discípulos lo sacan de la ciudad, donde Rabán Yohanan Ben Zakai sale del ataúd, se postra frente a Vespasiano, y le dice, usted va a ser emperador, una historia muy similar sucede en Josefo. Dejamos eso de ese tamaño, tal vez este era una historia conocida. Y Vespasiano en ese momento recibe la noticia de que los Césares que se habían peleado después de la muerte de Nerón se han matado entre ellos y que las legiones del Este, es decir, de Egipto, de Judea, de Siria, de Asia Menor, lo han nombrado emperador y que tiene que irse derecho para Roma. Él nombra a su hijo Tito y que le pide Rabí Yohanan Ben Zakai, le dice, haga lo que tiene que hacer, yo solo pido Yavne y sus sabios. Yavne es un pueblito en las afueras de lo que hoy es Tel Aviv, es en la Shvelá, es en la planicie costera de Eretz Israel, y ahí había una pequeña academia farisaica. Dice, por favor, déjeme seguir estudiando, enseñando Torah y no mate a mis estudiantes. Cinco estudiantes. Con cinco estudiantes, Rabán Yohanan Ben Zakai reconstruye el judaísmo. Y reconstruye un judaísmo necesario, un judaísmo que va a tener que aguantar los próximos dos mil años, que es un judaísmo diaspórico y que es un judaísmo que sobrevive porque se afirma el valor de Rabán Yohanan Ben Zakai, que es, vinimos a estudiar Torah. Y el estudio de la Torah va a tener desacuerdo. Rabán Yohanan Ben Zakai puede pasarle su Torah a cinco alumnos. No los puse todos aquí. Los dos más importantes acaban siendo Yehoshua Ben Hanania y Elías del Berjircanos, pero y Rabí Elazar Ben Arah, esa historia se las dejo, se las quedo debiendo para el próximo año. ¿Cuál es el misterio de Rabí Elazar Ben Arah? Pero tenemos que Rabán Yohanan Ben Zakai en Yavne reconstruye salvando a estos cinco estudiantes preserva la cadena. Cinco. Cinco estudiantes. Que luego hacen más estudiantes. Si alguna vez ustedes alguien les dijo Ah, es que esa sinagoga con cinco gatos. Esa sinagoga con doce gatos. Con quince gatos. En Yavne comenzaron siendo seis gatos. Y de ahí muchos más. lo que se puede lograr cuando yo me aferro a dos principios. Uno, que es el principio de Gilel, de hay que establecer comunidad. Todos vamos a pensar distinto. Elías en Berjircanos es un aristócrata del norte. casado con la hija de Rabán, con la hija de Shimon Ben Gamliel, con la hermana de El Nasi. Esto es la high de la high de la high society. Yehoshua Ben Hanania, aunque es de una familia de levitas, Yehoshua Ben Hanania es un es un herrero en Pekín. Un herrero que vive adoptando muchachos que quedan huérfanos por las acciones romanas y que, como Rabí Ishmael Ben Elisha, acaban siendo grandes sabios también. Dos personas completamente diferentes pueden sobrevivir y pueden estar en el Bed Midrash de Rabán Yohanan Ben Sakai. Le hace campo a todo el mundo y deja que todas las voces se oigan. Ese es el primer principio de Rabán Yohanan Ben Sakai, de Yavna y sus sabios. Y es ese principio ese principio que acabamos cantando o que hemos cantado varias veces cuando acabamos estos shiurim que es reconocer que esto no solo es algo que existe dentro del Bed Midrash sino que también es algo que existe en la sociedad. Que no es porque yo estudio Torah o porque soy judío o porque soy religioso o porque trato de ser religioso yo soy mejor que aquella persona que no lo es. El de la ciudad no es mejor que el del campo. Todos estamos tratando de vivir una vida con sentido tanto el que hace mucho como el que hace poco cuáles son iguales siempre y cuando tengan su corazón vertido hacia el cielo. Y con esta introducción a los sabios de Yavne que nos van a acompañar mañana y nos van a acompañar en el próximo año y los vamos a conocer íntimamente con esto dejamos la clase de este día de hoy. Muy buenas noches dos días para Rosh Hashanah que no nos van a enseñar para que no nos van a acompañar Y ya que